Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de compartir un rato, así que en este día especial no me podía restar. Yo creo, Gustavo, no sé, pero no equivocarme en que generas mucha simpatía en ambos escudos, vamos a hablar de unión, es cierto, pero se da algo que no es muy usual, ¿no? Porque te quiere mucho la gente de Unión Española, pero la gente de Universidad de Chile también te quiere harto. ¿Cuál es el cariño? Como decía, me siento privilegiado, pero bueno, son cosas que en mi etapa como futbolista pude cosechar y realmente es algo que atesoro y valoro muchísimo. No nos olvidemos también de La Serena, Gustavo llega a Chile a jugar a Club Deportes. La Serena, Gustavo, tú estás en este minuto trabajando en Unión Española, ¿en qué rol en particular? ¿En qué estás en este minuto en Unión? Hoy soy el entrenador de la Sub-21, tengo a cargo ese grupo de jugadores que, bueno, están en la etapa final, digamos, o en la transición, que, bueno, amerita esa edad y es una responsabilidad muy linda que el club me dio y estoy muy entusiasmado, muy cómodo y con muchas cosas por hacer, así que recontra motivado, acabo de llegar del club, así que muy feliz. Dos preguntas en una para darle paso a mis compañeros. Te lo preguntaba porque en ese cargo no sé si tienes línea directa con el entrenador del primer equipo, esa es una pregunta, y bueno, hay una buena camada de jugadores jóvenes en este minuto de Unión Española, de pronto el emblema es Carlos Palazzo, que se fue a jugar a Brasil. ¿Has tenido que ver tú con ellos? ¿Cómo viene la mano con el fútbol joven de Unión? Bueno, estamos, yo hoy estoy cumpliendo tres meses a cargo del equipo y, bueno, me tiene muy ilusionado porque, bueno, encontré una calidad humana y deportiva muy buena, entonces la idea hoy por hoy para nosotros es, la prioridad más que nada es ser nosotros un medio para estos chicos y que se puedan establecer en el primer equipo, esa es la meta que tenemos todos, ¿no? No solamente los jugadores, sino todos los que conformamos el grupo de trabajo y claramente Unión Española tiene de dónde agarrarse o de dónde entusiasmarse para lo que viene porque tenemos un grupo de futbolistas muy prometedores. Hay mucho que hacer dentro del club, pero vamos por buen camino. Creo yo que con el acompañamiento del dueño del club, podemos hacer grandes cosas, pero en la medida que se vayan quemando etapas como corresponde y, bueno, irle dando esa herramienta que ellos necesitan, cuando hablo de ellos son los futbolistas, para poder establecerse en el primer equipo y no subir y bajar como les pasa a muchos, ¿no? Que uno lo ve y realmente eso es a lo que queremos apuntar, a tratar de que los jugadores que suban o que en este caso César Bravo pueda contar o sumarlo en el plantel profesional y no tener que subir y bajar porque sabemos todo que no es lo ideal, ¿no? Sí, Gustavo, bueno, a ti fuiste de los jugadores que pudo dar el salto en su carrera y tú lo sabes bien. Son pocos los jugadores que de las inferiores logran llegar a un nivel exitoso también en primera edición, de establecerse, de jugar de todos los jugadores que integran las divisiones inferiores de los clubes. Viendo, teniendo tu experiencia de poder traspasársela a los juveniles, viendo lo que hay en unión, ¿qué sientes que es lo que le falta al jugador chileno para dar ese salto? ¿O qué es lo que más le complica más que qué es lo que le falta? Mirá, hay un montón de aspectos que nosotros estamos evaluando porque vemos el día a día y ese día a día es el que nos está dando la información que necesitamos como para hacer esas evaluaciones. Hoy en día el futbolista de la edad entre los 17, 20, 21 años está conviviendo con un entorno tóxico que todos conocemos porque no hace falta ser muy inteligente para entender que hay un sistema que está perjudicando mucho a estos jugadores y la idea nuestra es tratar de nutrirlos de experiencias, traspasar un poco lo que uno vivió cuando estuvo de ese lado, pero sabiendo y teniendo bien claro que hoy tengo un rol totalmente diferente, pero sí que tengo que compartir todas las vivencias porque a mí me costó muchísimo ser futbolista profesional y tuve que dar una vuelta muy larga para poder ganarme un pequeño nombre y llegar a equipos importantes. Entonces, primero empezando por no cometer todos los errores que yo cometí, es lo que yo les hablo a ellos, día a día les comento de muchos errores que yo cometí a su edad y después tratando de identificar esos entornos que hoy son tan importantes evaluar. ¿Por qué? Porque uno se queda con lo que ve en la práctica o en el entrenamiento de la sesión de turno, pero si uno no profundiza y no llega a las mesas de cada uno de estos futbolistas o de estos chicos, no va a terminar de tener el diagnóstico preciso para poder atacar por ahí ese punto de dolor que pueda tener cualquier nombre propio de los que podamos tirar a la mesa. Para eso hay gente especializada y yo creo no serlo, pero sí en mi área tengo mis herramientas como para poder llegarle y tener esa ida y vuelta con el futbolista que cuesta tanto, ¿no? Porque pensando en las relaciones, sobre todo a esta edad con los entrenadores, sabemos todos que no son las mejores porque uno está... o los chicos están en una edad en la que, bueno, todos la pasamos y sabemos que nos equivocamos mucho, entonces encontrar o detectar esos puntos de dolor, como digo, que pueden tener cada uno en su casa o en la mesa misma es la tarea hoy por hoy que tenemos como club para poder atacar y mejorar las condiciones de todos los chicos, no solamente buscar o darle foco a los chicos que prometen más hoy, porque el fútbol es tan rápido y va a una velocidad muy grande que termina uno por atropellarlos y nada más le da foco a estos jugadores que son los que hoy más alternan en el primer equipo. Yo estoy tratando de darle foco a los que por ahí quedan un poco relegados porque sé que hay que darle una vuelta más de tuerca a esos jugadores. Hay muchos jugadores, sí, perdón. No, no, lo que pasa es que me parece súper interesante lo que estás diciendo y me gustaría saber si este rol que estás tomando, ¿se te ocurre a ti formar parte, digamos, de esta línea por la que te estás guiando, de estar más focalizado en el entorno, como tú señalabas, en la familia, en la mesa, como señalabas, más que lo netamente futbolístico, que es lo que pueden ver muchas personas, ¿no? En una cancha. ¿A ti te lo pidieron o tú cuando te das cuenta con lo que te encuentras tomas la decisión de enfocarte en eso también? Mirá, vos sabés que yo cuando me retiré, ya van a ser tres años y medio, y cuando apenas me retiré yo sabía que iba a ser entrenador, tenía claro qué quería hacer y para eso claramente hay que prepararse y capacitarse día a día porque esto es infinito. Entonces, pensando en estudiar primero, también le di alguna vuelta a esta situación porque me parece que ser entrenador de nada más de lo que pasa en la cancha es demasiado básico para el momento que vivimos, ¿no? Estamos en el 2021 y uno tiene que tener, abrir la cabeza y tratar de aportar en otras áreas. Creo tener capacidad para hacerlo, pero sabiendo y respetando que hay profesionales que uno tiene que vincular porque inevitablemente para algo estudian y para algo se preparan, ¿no? Que hay que aprovecharlo. Pero se me ocurre a mí porque, bueno, como te digo, una vez que yo dejo de jugar o dejo de participar activamente como futbolista en este deporte, lo único que me interesó fue nutrirme para poder, en el momento que tenga esta responsabilidad, tener un poquito más o ver un poquito más allá de lo que vemos todos los domingos porque es muy fácil evaluar a los chicos que están destacados y nada más que darle importancia a ellos, pero son los errores que cometemos como club. Yo creo que Unión hoy está en una parada diferente y me estoy poniendo metas exigentes como entrenador y quizás hasta por ahí involucrándome en algunas áreas que me nutren también, ¿no? Yo sé que, bueno, que en la medida que uno tenga así vuelta puede potenciarse y eso es lo que estamos buscando hoy en Unión Española, tratar de tener gente en las áreas específicas que hagan ese círculo virtuoso y que aprendamos de todo, ¿no? Esa es la manera en la que tienen que trabajar los clubes para empezar. Gustavo, te llevo atrás, te llevo a tu llegada a Unión Española, pasado ya más de 10 años. Quería primero saber, porque cuando te hablan de ir, tú estabas en la Serena a Unión, un equipo con estadio de barrio, muy antiguo además, un equipo de mucha tradición, que tenía títulos, acumulaba títulos, en ese minuto tenían 8. Te quería llevar a tu recuerdo de cómo llegas tú a Santa Laura, lo que te acuerdas de tu arribo, Unión Española, ese estadio antiguo, tus compañeros, la camiseta roja. Bueno, sí, a mí la Serena, el Club Deporte de la Serena, me dio la oportunidad en mi vida. Yo no había jugado en primera edición, ya tenía 25 años, entonces era la oportunidad que yo estaba esperando. Ya con dos hijos, tenía esa chance y... Gustavo, perdón, tú estás viendo el monitor, ¿no? Sí. Estaba mostrando unos... No sé si estás viendo... Ah, ya, está bien. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo los goles que están pasando. Es un golazo. Y, bueno, son decisiones de las que nunca me voy a arrepentir, porque fue un acierto total, por donde lo mires, que yo haya elegido venir a Unión Española, porque, bueno, me encontré con un club con el que me enamoré realmente, porque me trataron tan bien que me dieron todas las posibilidades, y un poco volviendo a lo que hablaba anteriormente, ¿no? Yo en Unión encontré las herramientas para poder yo realmente desenvolverme y nada más que pensar en jugar. Y esa es una preocupación que es fundamental que el jugador tenga, que sienta nada más que la responsabilidad de jugar. Y para eso el club necesita una gestión, ¿no? Entonces, en su momento Unión me lo dio, y tuve un año espectacular que me llevó a ser vendido a River Plate, y entonces después me vuelvo a Unión y otra vez fue un acierto, porque me compra la U. Entonces, siempre que yo estuve en Unión, a mí me sirvió, lo disfruté, y que tuve la suerte también de conseguir cosas que no es fácil, teniendo en cuenta que Unión no es un equipo que gane tantos torneos seguidos, y con la necesidad de renovar nuestros hinchas que tenemos, es importante conseguir títulos, y sabemos que eso es lo que acerca a las generaciones nuevas, y en eso vamos a trabajar. Pensar en una Unión Española más protagonista de los títulos, y que tengamos Santa Laura lleno, ojalá lo antes posible. ¿Qué recuerdos tienes de ese título, Gustavo? Porque no fuiste el goleador, pero sí tuviste goles importantes, presencia importante, tuviste un hat-trick, hiciste tres goles a Antofagasta, por ejemplo, de cómo lo pelearon hasta esa última fecha, ¿qué recuerdos tienes de esa campaña? ¿2013? Sí, 2013. 2013 fue un torneo que nosotros lo peleamos palmo a palmo con Católica, no es fácil pelearle a un equipo como Católica, con la estructura que tiene, ya en ese tiempo ya estaban mostrando cosas diferentes a nivel club, y bueno, nosotros la verdad hicimos un torneo muy preciso, porque quizá en algunos partidos el equipo no mostró el fútbol que estaba acostumbrado a mostrar, pero sí que sacó la jerarquía, o sacó la personalidad, el temple, como le quiera decir, para ganar los puntos que tenía que ganar en los momentos juntos, y ahí fue donde hicimos ese, o sacamos esa pequeña diferencia que nos llevó a ser campeones, y ahí, bueno, realmente para mí fue, era lo que yo necesitaba, yo no me podía retirar el fútbol sin salir campeón con Unión, y la verdad que conseguirlo en Santa Laura, con la cancha llena, no tiene precio, no tiene precio, se me ponen las pieles de gallina mirando ahora las imágenes, la verdad. Perdón, Gustavo, es que además esa fue la primera vuelta olímpica de la Unión en Santa Laura, según entiendes, ¿no? Sí, sí. Por eso también era más especial todavía. Es así. Sí, no, eso refuerza, ¿no? Refuerza lo especial del título, pero para mí lo que más refuerza este título, o la alegría de este título, es haber yo perdido la primera final en 2009, yo llego a Unión, y tenemos una fase regular espectacular, y perdimos la final con la U por errores nuestros, porque la U nunca fue más que nosotros, y bueno, perdimos ese campeonato, y era mi primer final, yo disputaba mi primer final, y perderla me dolió tanto que, que bueno, siempre me quedó dando vuelta en la cabeza, que tenía que levantar una copa con Unión, lo pudimos hacer, porque primero el cuerpo técnico que teníamos era excelente, y después teníamos un grupo humano muy trabajador, y muy convencido de lo que nos predicaba el Coto, y con un tipo así, que tiene un nombre tan importante en el club, a nosotros también nos facilitó eso, nos facilitó porque nos allanó el camino. Sí, raro que hayas ido a la U después, porque generalmente quedas a pica, cuando tienes tu primera final y te la gana el equipo, que después vayas, bueno, y con todo lo que lograste más encima en la U. Yo te quería preguntar por esa final del 2013, ¿tengo entendido que le echaste alguna talla alguna vez a Becchio, por un córner de ese partido? No, o sea, eso se comentó después, yo lo puteé todo el partido, porque lo único que quería era que no meta la pelota al área, era, la verdad te digo, teniendo en cuenta que él había jugado en el club y todo, uno viendo lo que iba a patear, lo único que quería era que le pegue mal, entonces, por suerte le pegó mal. Gustavo, y así hablando de momentos memorables tuyos con la camiseta Unión, yo recuerdo un golazo donde participa un compañero nuestro, Luis Marín, participa con un saque largo, y tú anotas un golazo a Católica impresionante, no sé si ese es para ti tu gol más lindo con la camiseta Unión, o tienes otro en mente. Sí, sí, puede ser que haya sido el más lindo ese que Lucho me saca, se la sacó encima Lucho y me cayó ahí, pero no, no, me metí una pelota tremenda, justo Lucho estaba en un momento muy bueno, porque estaba, creo que fue el periodo que él tuvo en la selección, y había, había vuelto de esos trabajos en la selección muy precisos, y yo tenía una carreta encima, era muy lento, entonces me tenía que poner la pelota precisa y perfecta para que yo la pueda agarrar así, y fue, fue realmente un pase gol, porque si bien después yo le pego esa pelota, el que me conoce sabe que yo la apateaba siempre en los entrenamientos, pero siempre iban a parar a la casa de la tía de atrás del estadio, entonces, justo ese día Dios me iluminó y cayó detrás del arquero, y entre el arquero y el travesario fue un golazo, pero Lucho tuvo mucho mérito porque me puso en la pelota bárbara. Sí, me acuerdo que fue un partidazo 4-3, gana Unión Española de la Universidad Católica en Santa Laura, estaba Ignacio Asbun, era la artista de la Católica, exacto, exacto. No, lo habían echado a García en el primer tiempo, por eso entra este chico. Asbun, exacto, sí, es un buen recuerdo. Gustavo, como siempre queremos agradecer la gentileza, grato hablar siempre de fútbol, de recuerdos, qué bueno que te gustaron esas, imágenes ahí que pudimos compilar, y bueno, como siempre dispuesto a poder conversar acá en pelota bárbara. Así es que, qué bueno que estés trabajando además con la gente joven en el fútbol chileno, se necesita, y que vengan puros éxitos, Gustavo, gracias por el tiempo. Muy agradecido el tiempo, enviarle un fuerte abrazo a toda la gente de Unión Española, al club en general, y bueno, poder contribuir desde este lado, ojalá para poder hacer más grande el club, es mi tarea hoy, y en eso estamos abocados, mañana tenemos una invitación a Pinto Durán a hacer fútbol con la selección, la selección de Ormazábal y de Miranda, y vamos a hacer un tiempo también con la selección adulta de Martín Azarte, que me invitó para que llevemos el equipo, y estamos muy entusiasmados, porque es una oportunidad única para todos los jugadores, y para todos los que vamos de este lado, cuerpo técnico, paramédico, quinesiólogo, sabemos que Pinto Durán es lo más lindo para visitar, y vamos con todo el entusiasmado, esperamos hacer un buen papel. Gracias Gustavo, un abrazo grande. Un abrazo, saludos, que estén bien. Chau, chau.